Las manos de Filippi Que miedo, que miedo, a la gente se le está cayendo el velo Que miedo, que miedo, a la gente se le está cayendo el velo Cuando se pudre todo, cuando muchos piensan igual Siguiendo al gremio que sale a luchar Piensa igual el taxista o el municipal Que se vaya el gobernador y el gobierno nacional Que miedo tienen los gobernantes Que miedo, que miedo, al ver que la gente se da cuenta que son los representantes Que miedo, que miedo, de la trata de personas, de la yuta, de la doy, del negocio de grondona Del derrame de cianuro, de montanto, hasta en el culo y de la barric Va marchando Macri hacia el ajuste con los ratis De evaluación desocupado, son los títeres del mercado Va marchando Macri hacia el ajuste con los ratis De evaluación desocupado, son los títeres del mercado Que miedo, que miedo Que miedo, que miedo Es la famosa transición No lleva ninguna transformación Solo cambia presidente de la nación No cambia nada, nada Tu decisión Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ahora sale el bol de ayer salía Tres, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero Lo que nunca sube es el salario obrero Oiga señora, ¿qué espera? No vio que volvió el fantasma de la Gomera Que en el 2001 salió a asustar Y al gobierno mandó a volar Reciclaje, capitalista Siempre son los mismos los que están en las listas Kirneristas, masistas, macristas Todos defendiendo la patria contratista Cuando se pudre todo Cuando se sale a pelear Se unen las luchas contra un mismo rival Se unen docentes con Andalgalán Que se vaya el gobernador Y el gobierno nacional Que miedo tienen los gobernantes Que miedo, que miedo A ver que la gente se organiza Por sus propios intereses Y le da para adelante Que construyan un partido revolucionario Que dirijan sindicatos Sin las luchas en los barrios Que se enfrenten a la mafia de la juta Y que se pueda meter preso A algún milito hijo de puta Va marchando Macri Hacia el ajuste con los ratis De evaluación desocupado Son los títeres del mercado Va marchando Macri Hacia el ajuste con los ratis De evaluación desocupado Son los títeres del mercado Va marchando Macri Hacia el ajuste con los ratis De evaluación desocupado Son los títeres del mercado Va marchando Macri Hacia el ajuste con los ratis Agarradito de la mano De Monsanto y de la Barris No era gruesa la grieta 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 No era gruesa no era tan gruesa la grieta Quineritas y macristas Con gran empatía Siguiendo el mandato de la burguesía Como un bloque votan el acuerdo Probitre Y la burocracia No mueven un pinte No era gruesa la grieta No era gruesa no era tan gruesa la grieta No era gruesa la grieta No era gruesa no era tan gruesa la grieta No era gruesa la grieta Deuda que con los tarifazos, inflación y desempleo pagan los laburantes ¿Se acuerdan que los kirchneristas acusaban a la izquierda de jugar con la derecha? A la ley antiterrorista le ponen moño Macri y protocolo a la protesta No era gruesa la grieta, no era gruesa, no era tan gruesa la grieta No era gruesa la grieta, no era gruesa, no era tan gruesa la grieta Si, 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 si Yo creo que hay como una división irreconciliable de la mentira Y esa división yo la llamo la grieta Que si es cierto que hay una grieta Yo realmente creo que la grieta es lo peor que nos pasa Acá se generó una grieta, la famosa grieta que era o era kirchnerista o no era Y lo peor que nos pasa La grieta real fue en el 2001 Cuando un político en la calle lo prendía a fuego La grieta kinderista contra los macritas Eso no es una grieta Recuperemos la grieta contra los patrones Y los partidos patronales que los representan Pero esta grieta careta Esto no es una grieta ¿Qué hace una grieta? No era gruesa la grieta, no era gruesa No era gruesa la grieta 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 La grieta creta No era gruesa la grieta No era gruesa la grieta No era gruesa la grieta No, 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 no Tengo que confesarles con pudor, tuve un amigo adicto al plusvalor No podía dejarla y se metía, todos los días mucha plusvalía El pobre tipo estaba hasta las manos, le chupaba la sangre a sus hermanos Lumpen, cruel y explotador, dependiente de la fuerza de trabajo y el sudor Plusvaldicto, plusvaldicto Ya nadie soportaba su energía, siempre pensando en la plusvalía Como cualquier adicto en todos lados, termina siempre solo y asustado Con su primera pyme en la escuela, vendía corregida la tarea Quería enamorarse y no podía, el amor no genera plusvalía Siempre como gato, cayó parado, lamiendo las migajas del estado Pero hubo algo que nunca le hizo gracia, la tendencia decreciente de la tasa de ganancia Plusvaldicto, plusvaldicto, plusvaldicto Plusvaldicto, plusvaldicto, plusvaldicto Ay, qué mala es esta adicción, te va dejando solo, solito en un rincón Ay, qué mala es esta adicción, te va dejando solo, solito en un rincón Termino siendo presa de su empresa, inconsciencia de clase en la cabeza Nadaba en sus millones de centavos, y un día se plantaron sus esclavos Venga un momento, venga un momento, venga un momento Venga dos madres, venga dos madres Venga dos madres, venga dos madres Si yo fuera el sistema preferiría gobernar cada país con una dictadura Pero la gente es tenaz y pelea y aparecen los problemas ¿Qué más quisiera que tener a todos aterrados, a los gremios desorganizados? Crear una de las externas que acogote a los estados que gobiernan estos líderes uniformados Pero la gente pelea y aguante como soy, el sistema se me tiene que ocurrir alguna trampa Yo no la democracia, si es el nuevo gobierno que mantenga a la gente mansa Puede ser un bonazón, un hombre del interior, pobre tón sin ninguna personal ambición O también puede ser un payaso, balfarrón, comprador, un cabrillo de alguna región Si yo fuera el sistema cantaría de alegría Al ver tanta gente buena que no sea viva Cuando el pueblo sale a la calle y se da que a la clase media no le alcanza Se inclina la balanza hacia la lucha por la huelga Reivindicaciones de la clase obrera Pero yo soy un sistema y no me asustan los problemas Saco un títere de la galera Al que le crean, al que le crean Y vuelvo a meter a la gente en la cueva Un izquierdista, un casi zurdo Un demagón, un barato, nada del discurso ¿Qué más quisiera? Generar tantos potenciales Luchadores guardados en la guantera Y montar negocios Saquear los boxes Matar los lados Como gobernar para los bancos Matar policiales Matar todos lados Matar que protegen los negocios del Estado Si yo fuera el sistema cantaría de alegría Al ver tanta gente buena que no sea viva Que las marionetas Que las marionetas Son todas mías Si yo fuera el sistema cantaría de alegría Al ver tanta gente buena que no sea viva Que las marionetas Que las marionetas Son todas mías Ha 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 ¡Suscríbete al canal!